En Azacualpa, municipio del Triunfo, una mujer con una tremenda úlcera en su pie sufría por el dolor y sin poder ser atendida cuando iba al hospital hasta que recibió la visita de un médico en su casa y le llevó medicamentos, como lo manifiesta el propio Galeno. Ella tiene su casita y yo tengo la milla, pero nosotros estamos viendo y yo no le ayudo porque yo no le ayudo. ¿Hace cuánto viene sufriendo su hija? Como cuatro meses, unas cinco. ¿La han llevado al mes? Sí, el marido la ha llevado al hospital, no le han hecho nada. Así como se va, así viene. ¿Ya ha visto que le ha avanzado? Sí, le ha avanzado bastante porque una sola relaja tiene. Y hoy tiene la visita de un amigo así, Jimmy Pérez, que trajo un médico para que la viniera a atender. Así es. Primero Dios que le debe de llegar esas medicinas a mi hija. ¿Tiene la esperanza en Dios usted que va? Así es, primero Dios que todos tenemos el milagro de ella. ¿Esperaba la visita usted de un médico a domicilio? No, no la esperábamos hasta mañana, decía ella que venía. ¿Cómo se siente en ver que hay un médico a domicilio? Gracias a Dios que vino. Vamos por acá. ¿Usted es familiar de ella también? Era milla. ¿Cómo se siente usted verla? Mire, yo me siento triste. Esas cosas son duras. El dolor que tenía ella en sus pies. Y hace cinco meses ya, como le decía yo a la doctora, que yo lo raspa y raspa. Yo la parqueé que no le rasparan ya los pies porque se me iban a chorar. Y los médicos no le llaman a nada. Ella padece de diablo. Sí. Su hijo ha estado muy triste. Sí. Bastante, bastante. ¿Piden a Dios ustedes? Toda la vida, solo en Dios creemos. En el milagro no hay otro. Después del hombre, después del hombre de Dios. Primero Dios y después del hombre. Uno de los colaboradores de esta familia dio gracias a Dios porque el doctor llegó a tiempo para tratar la úlcera. Y entonces me vine para acá y pues me traje al doctor. Él es el doctor que me mira a mí por la diabetes. Yo soy diabético, pero gracias a Dios, Dios me tiene aquí en pie y sano. Y me vine, entonces lo venimos y le trajimos, traí todo el tratamiento. Le va a estar haciendo limpieza. El doctor nos lo va a venir hoy. Va a estar viniendo una vez a la semana para estarle chequeando. Amigo, y usted entiende cuando le hablan de diabetes, creo que usted entiende más que nadie porque lo padece. Es correcto. Solo el diabético entiende a otro diabético. La afectada, muy emocionada, se sintió alegre por el gesto del samaritano y del médico. Bueno, pues buenas tardes. Mucho gusto a todos. Gracias por estar aquí conmigo y con las personas aquí. Estamos atendiendo a la señora que padece de diabetes mellitus tipo 2 con la complicación de pie diabético. El pie diabético de ella ya está bien complicado. Ya hay visualización de hueso, de tendones. Ya tiene pérdida de sensibilidad del segundo dedo, del miembro inferior derecho. El punto a favor es que no hay fiebre ahorita en este momento. El dolor es leve y pues le acabamos de hacer una depredación. Ya tenemos expuestos los tejidos vitales, ya quitamos los desvitalizados y ahí vamos. Le estamos haciendo ahorita la prueba de cetriaxona y le vamos a aplicar unos cuantos medicamentos más. Va a quedar con tratamiento para citerías, va a quedar con parches en el área afectada de alginato de calcio y también recoberón por un lapso de una hasta tres semanas y pues esperando que haya una mejoría evidente. Qué bueno que hay personas dispuestas a ayudar a otras personas, pese a que no se conocen, como ha sucedido con este caso en Azacualpa del Triunfo, donde esta señora a partir de hoy estará recibiendo un tratamiento especial para que su úlcera se cure, pese a que padece de diabetes. Con trabajo de Campo de Francisco Aguirre, informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Buscas Álvarez. Campo de Francisco Aguirre